Esto empezó el año pasado, fue una iniciativa que, si vamos a la página 4, fue un compromiso de la legislatura del Consejería de Fomento y Medio Ambiente, porque lógicamente tenía ya apalabrado con empleo la posibilidad de ejecutarlo, porque en definitiva ha sido una iniciativa de la Consejería, pero una ejecución básicamente de la Consejería de Empleo. En el discurso del 3 de septiembre del año 2015 fue un compromiso adquirido, el tratar de fomentar ese posible plan de empleo local para mejorar un elemento auxiliar al dispositivo de incendios, porque hay que dejar claro ya desde este primer momento que estos trabajadores no están dentro del catálogo del operativo de extinción de incendios de Castilla y León, es algo a mayores de ese catálogo, de esos 4.200 profesionales que anunciaremos próximamente el 12 de junio en el dispositivo de incendios y ahí irá determinado el número exacto. Este plan de empleo, estos trabajadores de este plan de empleo están aparte del dispositivo de incendios, aunque colaboran en labores preventivas, como luego vamos a ver. La finalidad, como veis ahí, es dar cohesión territorial, dinamizar económicamente y, sobre todo, prevenir incendios. Acogido por la Junta de Castilla y León, la Consejería de Empleo lo llevó a los acuerdos del diálogo social y, como veis, en el año 2016, ese 27 de enero de 2016, se firmó dentro de los acuerdos del diálogo social ese plan de empleo local en materia forestal dotado el año pasado con 40 millones de euros. En marzo del año pasado, en marzo de 2016, las Consejerías de Empleo y de Fomento y Medio Ambiente acuerdan con las diputaciones poner en marcha este plan de empleo forestal. Y yo tengo que decir, en justicia, que las diputaciones han hecho un papel que es el papel más trascendental de este plan de empleo. Y si hoy estamos en Valladolid, lo justo es que fuéramos los dos consejeros en cada una de las provincias donde estuviéramos con las presidentes de diputación y con las diputaciones, son los que han llevado el mayor peso de este plan de empleo. Por lo tanto, no vienen a Valladolid a que nosotros publicitemos como Junta el Plan de Empleo porque el mayor peso de la gestión, de la implantación y del éxito de este plan de empleo forestal en ámbito local es de las diputaciones. Y, en ese sentido, queremos la Junta de Castilla y León, los dos consejeros, así reconocerlo. Los objetivos. Bueno, estos objetivos, desde el punto de vista de empleo, ya los ha tratado el consejero. Pasamos a los objetivos desde el punto de vista forestal, que son atinentes a mi consejería. Los objetivos son desarrollar económicamente el territorio, por supuesto, que es un objetivo transversal de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León, dinamizar el sector forestal, prevenir, por supuesto, los incendios, que es el objetivo nuclear de nuestras competencias, y mejorar también las condiciones de uso público, y con la usabilidad pública de los espacios del medio natural. El presupuesto del año 2016, como ya saben y está en el PowerPoint que les vamos a entregar, fue de 5,1 millones. En definitiva, el 65% lo ha puesto la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Empleo, y el 35%, 1,8 millones, lo han puesto las diputaciones provinciales. Ahí tienen el cuadro de distribución de cuantías. Un cuadro de distribución de cuantías que no es casual, no es una atribución caprichosa por lo que aporta la Junta a cada diputación, sino que tiene tres parámetros de determinación, que es el nivel de desempleo, en segundo lugar, la superficie forestal, y en tercer lugar, la incidencia de incendios en el quinquenio anterior. En virtud de eso, se determinan esas cuantías, que pueden ser incluso variables, porque esos parámetros, aunque la superficie forestal no varía, en nivel de desempleo, y los incendios de los últimos cinco años sí son parámetros que están sujetos a variación. Sí tengo que decir, en honor a las diputaciones, y un elemento más de agradecimiento, es que donde hemos aportado, en virtud de estos parámetros, menos cantidad, las diputaciones afectadas por una determinada merma, como puede ser, por ejemplo, la de Zamora, suplementan su cuantía para que mantenga el número de brigadas y, por tanto, de servicios que se realizan al medio rural. El presupuesto de 2017 está en ese cuadro, que les vamos a proporcionar, donde sufren una serie de diferencias por virtud de la variación de esos parámetros que están sujetos a cambios. Yo tengo que decir que, efectivamente, si hay un ejemplo de lo que es la coordinación interadministrativa, es este plan de empleo, un plan de empleo que parece que es algo sencillo y que es muy complejo, porque, primero, afecta a dos consejerías de la Junta de Castellón, la Consejería de Empleo y la de Fomento y Medio Ambiente, a dos centros directivos, que son el ECIL, la gerencia del ECIL, que tenemos aquí a la responsable, y la Dirección General de Medio Natural, que está también responsable. Pero afecta también a las nueve gerencias provinciales de la estructura de empleo y afecta a los nueve servicios territoriales de medio ambiente de la Junta de Castellón en cada una de las provincias. Y, además, a nueve diputaciones y nada menos que a 1.077 municipios. Por tanto, es un esfuerzo de coordinación, un esfuerzo de gestión muy relevante el que se ha hecho de forma rápida, porque tengo que decir que el año pasado fue, la palabra no es precipitada, pero fue con poco tiempo. Y, sin embargo, el resultado ha sido un resultado extraordinario gracias a la enorme intervención de todos, a la ilusión que se ha puesto por parte de todos los actores que hemos intervenido en la puesta en marcha del Plan de Empleo y se han recogido los frutos en cuáles han sido las consecuencias de ese Plan de Empleo. Si pasamos a la misión de cada uno de los ámbitos administrativos que intervienen, la Consejería de Empleo aporta los fondos, tramita las subvenciones y supervisa las contrataciones, una parte esencial del plan. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, bueno, pues hacemos la coordinación de las actuaciones, apoyamos la programación de las distintas actuaciones que se realizan en el territorio con las diputaciones, aportamos formación en riesgos de los trabajos desforestales y hacemos una evaluación del programa. Y luego la aportación de la Administración local, las diputaciones provinciales que realizan la mayor parte del trabajo, hacen lo siguiente, aportan fondos, 1,8 millones de euros, seleccionan y contratan a los trabajadores, aportan los equipos, las herramientas y los materiales, aportan los vehículos que tienen que contratar, coordinan a los ayuntamientos, realizan el programa de actuaciones, dirigen los trabajos, gestionan la prevención de riesgos laborales, realizan el seguimiento y evaluación de la aplicación del plan y justifican las subvenciones. Por lo tanto, vemos que el núcleo esencial y fundamental de la gestión de este Plan de Empleo lo hacen las diputaciones. Y los ayuntamientos, las juntas vecinales y las comunidades de Villa y Tierra son realmente los que reciben la prestación de este servicio. Tienen que solicitar las actuaciones, tienen que aportar, obviamente, los terrenos donde realizarse y determinados materiales. En el año 2016, y vamos ya muy cercanos al final, se realizaron, como ha dicho antes el Consejero de Empleo, 348 contratos durante seis meses a jornada completa por un importe de 10.000 euros por contrato con las mejoras que los distintos convenios provinciales pudieron conllevar, que asumieron también el sobrecoste las diputaciones, otro elemento más de alabanza y de reconocimiento. Se constituyeron 59 cuadrillas de entre 5 y 7 trabajadores que realizaron 120 jornadas cada una. En total, 7.000 jornadas de cuadrilla y 36.000 jornales individuales de trabajo, que permitieron realizar nada menos que 3.636 actuaciones en Castilla y León. Son los datos, digamos, es la página 15, que son los datos esenciales del resultado del Plan de Empleo Forestal Local del año 2016. Hay que pensar que antes de esto que había, pues un plan de empleo donde había unas contrataciones individuales con menor rango de trascendencia de tiempo que mermaba o no permitía determinados derechos que el nuevo plan de empleo, que el nuevo acuerdo del diálogo social ha permitido que sea un empleo de mucha más calidad, mucho más estable y que además da derechos a los trabajadores una vez que termina el plan. Pero repito, desde el punto de vista operativo eran trabajadores individuales que realizaban determinadas labores aisladas e inconexas en los distintos municipios. Esto es otra cosa, es otra naturaleza de prestación. Estamos hablando de cuadrillas formadas, organizadas, con capataces, con técnicos, con trabajos dirigidos, realmente hacer aquello que es su objeto, que es la prevención y la mejora de la usabilidad de los espacios públicos naturales en la interfaz forestal urbano, es decir, en los alrededores de los núcleos de población. Si vamos a la página 17, se ha hecho un esfuerzo en el que se ha intervenido sobre 1.077 municipios de los 2.248 de la comunidad. Un 48% de los municipios recibieron actuaciones de las brigadas del Plan de Empleo Forestal Local. Y se ha trabajado en 1.568 localidades diferentes, en esas 3.636 actuaciones que han sido, ahí tienen la relación, acciones de prevención de incendios en esa parte de transición urbano-forestal, adecuaciones de áreas recreativas, actuaciones de fajas auxiliares contra incendios, para dar seguridad a las poblaciones. Hay que tener en cuenta que un incendio es un elemento vivo, un elemento que tiene una previsibilidad que no es inmediata. Puede haber cambios de dirección del viento, el propio fuego puede crear corrientes de convención que haga que su comportamiento sea errático. Hay que salvaguardar la seguridad de los pueblos, que es lo más importante. Todas estas actuaciones tienden a crear un cinturón de seguridad alrededor de las poblaciones, por lo tanto, que las aleje del peligro personal y del peligro de daños materiales a las poblaciones. Se han hecho actuaciones, decía, de fajas auxiliares contra incendios, adecuaciones de sendas, actuaciones de tratamientos silvícolas, intervenciones en riberas y otra serie de actuaciones 3.636, de las cuales 1.827 han sido de prevención de incendios. Por eso, nosotros, desde la Consejería de Fuente y Medio Ambiente, hemos tenido tanto interés en impulsar y el agradecimiento a la Consejería de Empleo que haya asumido el que se materialice este plan, porque es una colaboración muy importante a la prevención en materia de incendios. Y también, por supuesto, las otras actuaciones han sido de uso público, es decir, actuar en área recreativa, 660, en senderos, 503, 285 actuaciones en riberas. En definitiva, con una distribución que está en la página 21 del PowerPoint, que no voy a repetir, y distribución por provincias en la página 22. Con ello, y termino, bueno, creo que hemos iniciado un camino que está claro que se ratifica este año y que el compromiso de la Junta de Castilla y León y creo que el compromiso de los presidentes de las diputaciones es que sea ya para siempre. Es decir, esto es algo que tenemos que mantener con el esfuerzo económico de todos, con el esfuerzo de gestión de todos, porque en definitiva es positivo e imprescindible para el bien de Castilla y León. Termino, por lo tanto, con el agradecimiento al consejero de Empleo, a su equipo, con el agradecimiento a los presidentes, presidentas y a los representantes de las diputaciones, en el caso de que no hayan podido asistir esos presidentes, y agradecer también a los medios de comunicación, porque habéis hecho una gran labor también de difusión, que de alguna manera es también prevenir, porque es saber que hay que cuidar nuestro medio rural, que hay que cuidar nuestro territorio, nuestro medio ambiente, y sobre todo cuidar el peligro que puede haber para las personas que representa un incendio. Gracias. 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 Gracias.